6ix9ine ha atacado a Trippie Red y a Blueface, le ha dedicado unas palabras bastante fuertes Nadie está buscando a este hombre Golpeos a Trippie Red cuando llegó a Nueva York Como siempre te traigo las últimas noticias sobre 6ix9ine Por lo cual suscríbete y te presentaré personalmente a Mia Khalifa Es en serio Ya sabéis que por Instagram subimos todas las noticias por eso siempre estar muy pendiente por ahí Cientemente hemos subido lo de Blueface y Trippie Red Literalmente hemos tenido aquí un intercambio de palabras Ahora os voy a enseñar los tweets ya que Blueface ha hablado más acerca del tema Si es verdad que estos vips se remontan desde hace muchísimo tiempo Que ahora también te los voy a explicar Que no te voy a enseñar aquí solo los tweets sino que te voy a explicar también la historia de antes Que le ha llegado a tener beef Tenemos aquí el tweet de Blueface que dice Why does 6ix9ine think somebody else is supposed to care or do some to him Porque 6ix9ine básicamente cree que alguien realmente está interesado en él o se preocupa por él También dice aquí de que porque alguien cree que le va a hacer algo a él Después de haberse chivado Por otro lado también escribió otro tweet Nadie está buscando a este hombre Esto va todo hacia referencia a 6ix9ine Os voy a buscar los tweets que voy a cambiar un segundo de cámara Porque Twitter es un lugar muy peligroso Para los que primeros estuvisteis en los streams En Twitter se me coló un p*** así de grande Y dije yo na me borra Esta es la cuenta oficial de Blueface 9 aquí hay otros tweets que dicen O sea dice aquí que están buscando a ladr**es y a s***inos Y dice aquí de que tú eres un civil De que tú eres un tío tranquilo Os recuerdo que esto es todo del mismo día Del 19 de abril Es decir súper reciente Que alguien le dé a este hombre una insignia y un silbato ya Y pone aquí un emoji de policía Comenta directamente un chaval aquí Biff, biff Otra vez refiriéndose a 6ix9ine De que es un chivato Pero bueno aquí no se queda la cosa Bueno aquí Blueface lo ha retuiteado Sale en el top de su perfil Y pone un chaval Arroba 6ix9ine O sea claramente Esto está clarísimo ¿Sabes? O sea le está tirando a 6ix9ine y tal Si es verdad que también ha estado apoyando A Phibio Foreign Este es el álbum que ha sacado Por cierto a mi me ha gustado Tiene muy buenos temas Si es verdad que en este álbum hay 800 feeds Que a algunas personas le ha tirado para atrás Pero a mi me ha gustado mucho Y también ha sacado recientemente el tema con G Herbo Lo digo para añadir un poco de información Para que estéis al día respecto a Blueface Herbo la ha metido muy duro Diría que incluso le ha carrileado bastante Blueface no está incluso en el B Pero bueno el tema en si a mi me ha gustado Respecto a como comenzó el B Os recuerdo de que el manager de Blueface No se si sigue siendo Me imagino que si Es WEC100 El cual ha salido en el último vídeo Que hemos subido la entrevista En donde 6ix9ine se calienta muchísimo Y toca en el tema del De por qué se chivó De que cuando se puso todo esto de moda De los combates de boxeo De tiktokers y tal Os recuerdo de que Blueface Estuvo peleándose con un tiktoker Que ganó Fue un buen combate Entretenido Tampoco es nada otro mundo Pero estaba entretenido Ante esto Pues empezaron a lanzarse el uno al otro Unas indirectas Bueno indirectas Era más directo que yo que sé Primera vez que 6ix9ine Realmente se empezó a reír de Blueface Fue cuando Blueface le dieron unas joyas En una joyería Y se tatuó aquí New York City Luxury Que era una tienda de joyería 6ix9ine como es un troll Ya lo sabemos Todo ese es un cachondo Pues lo que hizo por aquí Es un vídeo En el que se está riendo De Blueface Porque no tiene supuestamente El dinero suficiente Para adquirir joyas Ante esto también Blueface expondrá Junto con la madre Del hijo De 6ix9ine Que obviamente ya no están juntos Unas fotos de la madre Cuando 6ix9ine supuestamente Pupa a su mujer Esto fue hace muchísimo Aquí está Blueface tatuándose la cabeza Por la joyería Para que le den unas Unas joyas y tal Más tarde Bueno aquí tatúa un colega Y aquí pues Blueface lo muestra Fácil 6ix9ine literalmente le ha dicho De que no tiene suficiente dinero Para comprar la cadena Riendose de Blueface Y pone aquí Problemas de los artistas Que solo tienen un hit Refiriéndose a Blueface Con el tema de Chochiana Y con el tipex O con pintura Pues empezaba a reírse de él Y se hizo el tatuaje En la cabeza Bueno también añado De que las fotos Que subió Blueface A su Instagram De como 6ix9ine Supuestamente le p*** Tenía el labio re*** Y estaba p*** No voy a poner aquí las fotos Porque son un poco Truqui truqui A mi tampoco me han gustado Esas fotos verlas Podéis hacer una idea También dijo Blueface De que 6ix9ine No apoyaba a su mujer Económicamente Ya que él también Tiene una hija A la que supuestamente No le da dinero Ni a la madre Para mantenerla Ya que 6ix9ine Está con otra chica Ahora mismo Después Blueface Dijo de que tuvieran Una pelea O en un ritmo de boxeo Y que Blueface Lo iba a machacar A quien pelearía el siguiente 6ix9ine He comentado todo De Blueface No creo que me dejo Nada afuera Recuerdo que Web100 Es el manager Blueface Pero después También hizo Cosillas con 6ix9ine Porque 6ix9ine Es una fuente De ingresos Y todos queremos Dinero Y Web100 Vio eso Dijo dinerito Por otro lado El beef De Trippie Red El beef De Trippie Red Se remonta 2017 Hace muchísimo Bueno vamos Con la publicación Que es súper reciente La hemos subido Hoy mismo Si no lo habéis visto Echadle un vistacito La tenemos aquí Que dice Bueno 6ix9ine Comentó la publicación Que ahora os la voy a mostrar Que dice aquí 6ix9ine Golpeos a Trippie Red Cuando llegó a Nueva York Porque Trippie Red Tenía unas cosas que hacer por ahí Creo que tenía un concierto Y pone aquí Así que no puedes decir nada Recuerda quien dijo Algo primero Ya que Trippie Red Fue el primero Que insultó a 6ix9ine No te enfades Cuando yo te responda Primeramente Todo comenzó Porque 6ix9ine Subió una foto En la cual salía Con una menor de edad Que él tenía 17 años Y ella tenía 14 Todos salieron a decirle A 6ix9ine De que era un Un pe***** Y un pe***** Trippie Red Al ver esto Habían sacado ya el tema Del Pulse 1469 Que fue un hit Fue buenísimo 6ix9ine a decirle Que Trippie Red Tenía un tema con Travis Tenía un tema con X Tenía un tema con Drake Y muchísimos artistas Súper gordos Y el tema más escuchado Que tenía Era con 6ix9ine Y de que le respetara Un poco más Empezaron a tirarse Un poco Así por encima Tenemos el famoso directo Literalmente lo tenemos Por aquí Que tiene 7,5 millones De visualizaciones O sea Fue mitiquísimo Había más de 170.000 personas En el directo También te digo De que Trippie Red Recibió una p***** Por 9 miembros De la pandilla De 6ix9ine En su momento Fue hace Lo he dicho muchísimo Y 6ix9ine en un concierto Incluso dijo De que se había acogido A la novia de Trippie Red Si esto es verdad O no No os lo puedo confirmar Tuvimos un par De indirectas más A ver ¿Cuál es este vídeo? Este no lo conozco Ooooooooh 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 Ooooooh Ooooooh Puedes hacerte una idea De lo tocho Que fue todo De que este chaval Le dijo De que 6ix9ine Si le daría Una alita de pollo Y es que Todo el tema Era súper sensible Es que tenemos más Ya sabéis Que 6ix9ine y Fibio Foreign Están teniendo un VIP Súper gordo Que también te lo voy a contar ahora Y esto pues Se hizo súper viral Aquí había muchísima gente Diciendo que Trippie Red Era mejor que Fibio Y que Fibio Era mejor que 6ix9ine Bueno creo que aún están las stories de 6ix9ine A ver Esta es una story de 6ix9ine Demostrando de que está fuera Por eso pone fuera Outside Está fuera echándose la foto con la gente Diciendo de que es intocable Ahí está fuera Con Steve Will Do It Un youtuber que comentamos en el primer vídeo Que te recomiendo que veas Que gracias a él Ha aplicado Muchísimas estrategias de marketing Ahí están fuera Delante del hotel Echándose la foto con todos los fans Y aquí tenemos 6ix9ine tirándole Directamente a Fibio Foreign Y literalmente lo ha mencionado O sea normalmente pone el arroba Y ya está Sin mencionarlo Pero esta vez Si lo ha mencionado Lo digo porque aquí no sale y tal It's never about numbers Nunca es sobre números Until they do better than you Hasta que ellos van mejor que tú Then it's Look at my numbers Look at my chart position Look, look, look Mira mis números Mira las posiciones En el ranking Mira, mira, mira Y es de locos Porque yo estoy haciendo todo esto Estando Black Boat Que ya lo expliqué en el vídeo anterior Que no recibe el apoyo De otras plataformas No recibe playlisting de Spotify Ni nada por el estilo Es decir No recibe la misma promoción Que otros artistas Por lo cual Él tiene que luchar Mucho más fuerte Que todos los demás De todos modos Fibio Foreign Se me acaba de ir Ah bueno Aquí lo está comparando Estas son las visitas Aquí casi ha pasado Un día De Fibio Foreign Del tema con Nicki Minaj Y Six Nine solo Pues en cuatro horas Ha hecho las visitas De Fibio Foreign Comparando números Bueno, aquí está Dando a su madre I put my names on it No subliminals Yo pongo mi nombre encima Sin subliminals ¿Quién dijo Trippie Red en su momento? Estaban firmados Supuestamente por la misma discografía Six Nine solo recibió 30.000 dólares Por firmar Trippie Red había recibido Mucho más A ver Aquí tenemos un directico En este directo Trippie Red Estaba diciéndole A Six Nine De que todos esos hombres Que andaban en los vídeos De Six Nine O sea Los que vemos ahora mismo Con toda esa gente detrás Que Six Nine Realmente los paga Y de que no son sus amigos Le siguió un poco el rollo Pero también le dijo De que Que querían ser otra vez amigos Literalmente está cantando La canción de Trippie Red Después en un par de entrevistas Trippie Red dijo que le gustaba La música de Six Nine Y Six Nine también dijo Que le gustaba la música De Trippie Red Es decir Mutuamente se apoyaban Pero dijeron que jamás Iban a sacar música otra vez De ahí el famoso directo Que todos conocemos En los que se están tirando Drásticamente Meri vuelve a casa este año He's back home This year Aquí está Six Nine Fifty Cent Star DNA Fibio DJ Spinning Stop putting fear My boy heart Deja de ponerle Miedo en el corazón De mi hombre He with the gangsters Él está con los Con los gangsters Celebrando El lanzamiento De Gene De Six Nine De su tema Aquí dicen aquí Six Nine King of New York Gene Gene Que han lanzado Por si no lo habéis visto Una colección de NFTs También está haciendo el sorteo De su colección De ropa Que han utilizado En el set De grabación Así que si queréis participar Y ganarlo Esto es lo que ha llevado puesto En la colección de NFT Tienes que comprarte un NFT Y entras en el sorteo De la ropa Y tal Esto le ha estado Proponcionando muchísimo A esto también Bueno esto son los NFTs Y tienes acceso A conciertos A eventos Este es otro NFT Bueno Para hacer dinerito Básicamente Six Nine Acaba de publicar algo Que ha publicado No ha publicado nada Hostia Hace 3 minutos Pone aquí Look at Tekashi Hey training No this You know King of New York But with the police This boy really roll around With SWAT team Está diciendo a Fibio Foreign De que él se mueve Con la policía Literalmente Fibio Foreign Ha salido a las calles Aquí tenemos el policía A salir a regalar Dinero a la gente Bueno Lo que hizo Six Nine Hace muchísimo Os voy a poner luego el vídeo Pero Sale Six Nine Regalando dinero Y Hostia Le ha comentado Six Nine No lo había visto Hace media hora Y supuestamente Se está moviendo Ahí con la Con la policía Le está diciendo Que él es un poco tímido Ahí se está echando Las fotos con la gente Y si es verdad De lo que tiene razón Six Nine Es que aquí sale un policía Y comenta aquí Six Nine Dice que él sería un pequeño Si no tuviera 33 años Hablas de federales Cuando tu seguridad Parece un equipo de SWAT O sea De que se mueve con la policía Y esto se hace nada Hace 30 minutos Súper fresco